Música Don Juan, presento Don Juan Presento para el millo Es el único suyo aquí, es el único suyo Don Juan ¡Muy bien! 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 Vamos, avanzando, avance y vamos Lo siento, agarro y agarro Y vamos a abrir, vamos a abrir Agarro, agarra Agarro, agarro Agarro, agarro Agarro, agarro Agarro, agarro Agarro, agarro ¡Vamos! Estamos desplazando para arriba Vamos arriba ¡Vamos, vamos atrás! Vengan aquí, población Arran, abran, abran Vamos, abran ¡Abran! ¡Vamos arriba, abriendo! ¡Ariendo! ¡Aguaviva! 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 Caminando y mirando, caminando. Caminando, caminando. Caminando y mirando, 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 caminando. La materia de la tráfico Intercato Acá lo que va a decir La materia de la tráfico La materia de la tráfico El intercato La materia de la tráfico 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 La Jeannie Nos arranca una ¡Suscríbete! 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 Miren, un contenedor de basura ¿De quién expuso ese contenedor de basura? El Ayuntamiento de Santo Domingo Este Donde tenía un basurero En lo que ellos dicen que son áreas protegidas Y no ha sido sometido Les queremos demostrar Votos repositaron por ellos Todas las cortezas vegetales Destruidas por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este Donde ahí está la foto De pala mecánica Y de otros instrumentos pesados Que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este Destruyó en ese lugar Y todavía no se ha acionado Contra el Ayuntamiento de Santo Domingo Este Aquí están los encombros Depositados por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este En ese lugar Que hoy Medio Ambiente dice que es un área protegida Por donde también pasa un grupo Instalado por el gobierno Donde existe un tanque de gas Gasolíneas de gasol Autorizado por el Ministerio Por industria y comercio Y donde se pedía gasol A los choferes de un sindicato Con la autorización del Ayuntamiento de Santo Domingo Este Y la autorización del protesto de historia Y con eso Obviamente que estamos en presencia De un hecho político De querer sepultar moralmente La figura de la dictada como viene Que en estos momentos Representa el único medio de protesta Que tiene la sociedad obligada En un estado Que dice la contradicción Democrático, social y derecho Donde el ser humano Es como la principal figura Y ese ser humano Hoy se le está violando Todos sus derechos Porque la ciudadanía Aquí solamente existe En la constitución De su bella fuera Un pedazo de papel Pero en términos reales No existe ciudadanía Que el pueblo está pisoteado Que se ha adueñado del poder Y que se han hecho ricos En el poder A expensas de la miseria Y la destrucción No solamente del medio ambiente Sino del carácter moral De la sociedad obligada La corrupción El sicariato La organización Están dañando Existimientos morales De la República Dominicana Y eso es parte De un plan Que tiene este gobierno De destruir La nación De disolver la nación Para él Además señores Hay que recordarle A la prensa Para desempolvar El hermanaje De la memoria Del pueblo dominicano Que cuando el Ministerio De Medio Ambiente Le otorgó La contradictoria Licencia ambiental Al Consorcio Minero Dominicano Como empresa promotora De la cementera En los Haitises Donde estaba El actual Ministro De Medio Ambiente Que dicho sea de paso El primo hermano Del presidente De la república Era su secretario En ese momento De gestión ambiental Y validó Con su firma Que está ahí Validó Con su firma Y lo invito Que ustedes vayan Y soliciten Ese documento El otorgamiento A una reserva Tienen que asumir Tienen que asumir Una actitud crítica Y un manejo Objetivo De las informaciones Que le informen A la población Eso Para que no se pierda La memoria Del pueblo dominicano David Ruiz Soy un diputado Que el pueblo Que el pueblo me eligió Constitucional Porque yo no soy un funcionario Decidado por el gobierno Ni por política Ni electo Por una población El noveno diputado Más votado De este país Están abogados Sí, igual Bien dicho ¿Qué ha pasado en Peronelio? La joya Adición La política Adición De los anteplantes Presentes Luta 8 Luta 19 La polémica La consuela Que no puede de esa Luta 5 Martínez Martínez Se presente Luta 50 En el mundo presente Equipo Que el país Conozca Las declaraciones Que yo puedo Volcar Respecto al interrogatorio Que él me haga Sin importar Qué tipo de pregunta Nosotros le planteamos Que nos habíamos comprometido Públicamente Nuestra calidad De miembro Del primer Poder Del Estado Que es el poder Legislativo Que nuestras acciones Tienen que ser Públicas Y conocidas Por el país Y que El interrogatorio En ningún lado Se establece Que tiene que ser Privado Ni que tiene que ser Público Nosotros habíamos planteado Eso como condición Porque yo me llevo A una provincia Que me dio Esto A través del golpe Yo le estoy poniendo En manos De esa provincia De que si Juan Ubiere Es un delincuente Si Juan Ubiere Es un Impractor De la ley Juan Ubiere No puede ser Diputado Y en consecuencia Deben revocarme En mandato Estoy dando Al Ministerio Público Y al gobierno Este gobierno Altamente perverso Y corrompido La posibilidad De que le demuestre La República Dominicana Que Juan Ubiere Ha violado La ley De medio ambiente Aun cuando Yo fui Objeto De un entiendo De ese tema Le dijimos Al Ministerio Público Que estaría aquí Sentado Porque mi condición Fundamental Una de mis condiciones Era que se hiciera De cara A los medios Que quisieran estar En el interrogatorio Oyéndolo Él se ha negado Le mandamos a repetir Que estaríamos aquí Esperándolo Que no nos vamos a negar A ninguna cita Que nos haga Pero es una condición Sin ecuador Este país No puede tener Más narcotraficantes En el Congreso Ni en los ayuntamientos No puede tener Dirigentes Corrompidos No puede tener Dirigentes Cuestionados Y que se les demuestre Que han cometido Actos delincuenciales En el Congreso Nacional En mi caso Como hay una acusación Tienen esa posibilidad Y esa oportunidad Que se la estoy brindando Para que ellos La aprovechen Y decidí entonces Venir con Los abogados Que me acompañen De estar aquí Debo decir Que hay Un proyecto Que está contenido En este DVD Para convertir Eso en una zona Turística Y sacarle De ahí A más de 125 mil Familias No para Proteger el medio ambiente Que esto está Elaborado por el Ayuntamiento De Santo Domingo Este y por el Conado Yo quiero Que la prensa Lo vea Delante del fiscal No que después El rinche el informe Que le dé la gana Que la prensa Lo vea Y le voy a demostrar Cómo allí Hay restaurantes En cuevas Con pictografía Indígena Cómo hay una iglesia Los mormones Cómo hay decenas De edificios Multimillonarios En 18 millones De metros cuadrados Y habían casas De unas 70 familias Y estaba el sindicato Afiliado a Fenatrano No Fenatrano De Juan Que le pagaba Al ayuntamiento 4 mil pesos Todos los meses Para estar ahí Y le pagaba A ese ayuntamiento Le pagó Para comenzar A operar Y 25 mil pesos Para comenzar A estar ahí Pero yo quería Demostrarle eso Con documentos Que la prensa Lo pueda ver No él Porque yo En esta justicia Dominicana No creo Como tampoco Creo Lo dominicano ¿Qué alegó El procurador Adjunto Para no hacer El interrogatorio Delante de los medios De esta comunicación? Él nos aleja Que eso puede perjudicarme Yo digo Yo no tengo temor A que nada me perjudique Que ya a mí No me cae más agua Estoy tan lavado Que ya El agua me cruza Por encima Me preguntan Todo lo que yo quiera ¿Esto entonces Te va a quedar De los medios Voy a esperar Los prudentes Los abogados Nuestros Que estén allá Hablando con él Si él decide Venir aquí Hacerme el interrogatorio Yo voy a responder Hasta que se acabe El día De la noche Mañana Y si no Pues me iré ¿Quién es de la clara o no? De la prensa De la prensa Y el procurador Dice que no No, se van a salir Por acá Frente de la prensa Y le digo al procurador Que se quiera Que él acaba De terminar eso Que él no No va a salir Que él no va a salir Bueno Ya casi Vamos a Esa es la situación ¿Qué pasó? Entonces dígame ¿Qué pasó? No No va a haber interrogatorio Porque El diputado Está diciendo Que el interrogatorio Sea público Porque Él Fue la víctima En un proceso Donde él estaba Dándole solidaridad A unos desaludados De manera irregular Y ahora Se quiere convertir En el victimario Y él acogiéndose A su calidad De diputado Que tiene soberanía Nacional Porque se la da El pueblo En virtud de la constitución Y en su condición De funcionario Público 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 Él exige Un interrogatorio Público Para que no se vaya A transversar Nada de lo que Él pueda Declarar En ese sentido No hubo Acuerdo Para ello Y por lo tanto Entonces Hemos completado Esta fase Del interrogatorio Y entonces Decidimos Marchar ¿El gobierno podría Ser declarado En rebeldía? ¿Cómo es su nombre De autor? Está aquí presente ¿Cómo es su nombre De autor? Porque él estuvo Aquí presente Él vino A la cita Que se le convocó Y no se ha negado A declarar Él es lo único Que ha exigido Que su declaración Es pública Debe ser pública Porque él es un funcionario Electro ¿Y por qué Se niega En el ministerio público? Bueno Debería Pregúntenle El ministerio público Juan Dionisio Rodríguez Estitué David Ruiz Tomás Castro Manuel María Mercedes De Medina Está bien Gracias Bueno Necesitamos Ser interrogados De la opinión Pública Nacional En función No me empuje No me empuje Debe saber Quién erigió Él decidió Que en esa condición No me va a interrogar Entonces A él no le interesa Oír mis declaraciones Ellos Tienen temor A mis declaraciones Sobre todo Del hambre Del pueblo dominicano De la opinión Pública dominicana Entonces Las posibilidades De detergir El saldo La misma y por la Ya serán escasas Cuando yo Hago En consecuencia Nosotros estamos Prestos Cuando entiendan Y el jugador Entiendo Que deben volver No asistir No resistir Pero siempre Que le dé El grano Que La provincia De Monteclato Tiene la posibilidad De que yo Que esto Que esto Porte La venda De su ley De su ley No se lo quite Si Lo voy a quitar Que esto Que yo Porte Lo tenga Otro diputado En caso De que yo Resulte ser Un delincuente Y ojalá Que a todos Los diputados Y senadores Que acusen En este país Pidan Ser interrogados Públicamente Y rendirles cuenta Al país Cuando haya Acusaciones Contra eso Lo único Que yo he pedido De manera que yo Vine a ser interrogado Ahora yo Pedí eso Como conozco Que yo voy Que yo voy Que yo he pedido ¡Gracias! 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 Queremos señalarle primero las gracias a los compañeros que vinieron desde distintos puntos del país a dar su apoyo moral y militante a nuestra causa. ¡Gracias! De manera muy particular a los compañeros de la provincia de Monteclata. ¡Gracias! 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 En todo su voto hicieron posible que yo esté en el Congreso Nacional y que no esté pidiendo ni mendigando, que esté reclamando derechos del pueblo dominicano. He reclamado porque hay que arreglar la tierra de Monteclata y los Monteclataños no hay donde poner a los campesinos de los haitiches. ¡Gracias! 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 lo que quieren es seguir robando y engañando al pueblo dominicano estoy dispuesto a volver cuando a veces me dicen porque aprendimos hace tiempo aprendimos hace tiempo a no desvirnos y a no desvirnos en los principios no pueden decir que es un acto de rebeldía lo que tienen que decir es que tienen miedo de oír lo que yo les diga al pueblo y lo que tienen miedo de oír que yo les diga que hay grupos económicos que se han asopiado de los farallones que tienen hoteles de primera calidad que tienen restaurantes que tienen condominios de millonarios y no son los pobres son ricos contra ellos no le metieron una sola rúa ni nada ni han citado a ninguno ni lo van a citar porque son cómplices roban la complicidad social en este país de manera que no marchamos y que el sol salga por donde Dios quiera a este gobierno le quedan cuatro meses a estos carabas no le importa que abrimos bien la madre a esto lo que le importa es hacerse un negocio multimillonario y hacerse de más fuerte a alguien con la sierra con la sierra con la sierra de la mente de los frailes y de la sierra del este y de todos los lugares no le importa a nosotros si no le importa a los intereses de nuestra gente los intereses de quienes representamos los intereses de los montestrateños que me dijeron y los intereses de los que convengo al Estado y yo he estado con ellos en cada lucha por un mejor convenir para este país no solo para civiles sino también para militares porque debo decir que es una vez fuente el hospital de los militares que no sirve ni siquiera para una feria la gobierno tiene la policía o que también los cuartos no aparecen como también el seguro social no sirve aun cuando no es hasta las financieras y los bancos comerciales que a veces que queden de frente a ese movimiento rebelde que parece solo concluimos entonces con nuestra gratitud infinita a los tocadores de Atabal a los bailadores de Gagá a las comparsas que vinieron aquí allá arriba dicen que ustedes contaminan los que contaminan en este país son los que venden droga al por mayor detalle los que contaminan en este país son los que le dieron los carnes a Figueroa Gosto que está hablando en el físico de ese lado los que contaminan en este país son los que se roban los puertos para que los españoles se liberan en pichéria y ustedes y el país son los que pagan los impuestos para que ellos se han invitado y para que ellos sean jugadores de ahí los que apensan y contaminan son los delincuentes son los ladrones son los mentirosos que han estafado y quieren seguir engañando a este país no ustedes ni el pueblo dominicano firme compañero ¡Feliz, Kel, Rito! ¡Feliz, Kel, Rito! ¡Feliz! ¡Feliz, Kel, Rito! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.